Día a día, alimentándonos de la palabra del Señor, en la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe, seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. Que con la alegría y la esperanza que nos da la palabra del Señor, hoy nos acerquemos hasta Él. Estamos en los últimos días del tiempo litúrgico y estos días se nos propone tener mucho cuidado y mucha atención a cómo hemos vivido nuestros tiempos, cómo los hemos aprovechado, cómo los hemos cuidado. Este día la lectura está tomada del Evangelio según San Lucas capítulo 21, versos del 29 al 33. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando ven que empiezan a dar fruto, saben que ya está cerca el verano. Así también, cuando vean que suceden estas cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que antes que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Palabra del Señor. Señor, nos cuesta mucho entender tus parábolas porque hemos perdido contacto con la naturaleza, porque nos hemos encerrado en fortalezas de cemento. Ya muchos no sabemos cómo son los brotes de la higuera. No somos capaces de distinguir el periodo de la luna. Nos hemos olvidado de las estaciones del año y pasamos indiferentes de una estación a otra. Quizás percibimos el frío, el calor, pero pronto nos sumergimos en climas artificiales y nos olvidamos de los ciclos del tiempo. Pero lo más triste es que hemos perdido el sentido de tu presencia. Hemos dejado de percibirte en medio de nosotros. Nos hemos embotado llenos de trabajos, preocupaciones y prisas. Nos hemos protegido tanto que nos quedamos encerrados en nuestras protecciones que llegan a convertirse en verdaderas cárceles. Hemos creado en nuestro entorno un clima artificial, pero hemos caído en la trampa y nos convertimos también nosotros en artificiales. Hoy viene tu palabra, llega a nuestro corazón y queremos que rompa el caparazón de nuestras protecciones, que penetre en nuestro corazón y nos haga sensibles a tu presencia. Creemos que nos cale el frío, no de las ondas gélidas, sino el frío en que queda nuestro espíritu cuando nos alejamos de ti. Queremos que nos abrace el calor y que nos dinamice y entusiasme, que nos saque de nuestras apatías e indiferencias, que queme nuestra corrupción y nuestra mentira. Queremos que dejando las luces artificiales, tu luz venga a iluminar nuestras oscuridades y nuestras sombras. Concédenos, Señor, descubrir las señales de tu presencia. No nos dejes indiferentes a tu venida. Que este día, en el encuentro con cada hermano, con cada hermana, en el rayito de luz que llega hasta nosotros, en la aurora, en la noche, en la estrella, podamos percibir la inmensidad de tu amor. Señor, no nos dejes fríos, impasibles e indiferentes. Que te descubramos hoy, que tu palabra no se escurra en medio de nuestras preocupaciones. No puede pasar tu palabra sin dejar sus semillas de esperanza y de fe. Señor, que no nos encerremos y nos neguemos a escuchar tu palabra. Que penetre a lo profundo de nuestro corazón.